señores en estos momentos acá interviniendo los inspectores a un vehículo señores y es el abuso que están cometiendo y aquí señores el conductor se niega a estacionarse tratando de darse la fuga sal de ahí, no seas bestia, sal de ahí acá lo va a perseguir un carro no